Hola, ¿te acuerdas de los X-Files, los expedientes secretos X? Si te acuerdas, ¿verdad? Entonces quiere decir que tienes buena memoria. ¿Te acuerdas del caso del Apolo 20? ¿No te acuerdas? Bueno, quieres saber qué pasó con el caso del Apolo 20. No te retires, no te despegues, impresiónate, porque aquí vas a saber la verdad de lo que pasó con el caso del Apolo 20, pedazo de Bolonio. Te quiero ver aquí, ahora, sentadito. No te muevas que esto se va a poner muy interesante. No te la vas a acabar. ¿Qué pasaría si en este momento te dijera que una misión que se suponía abortada se llevó a cabo, que sus tripulantes originales fueron cambiados y que su consigna era investigar el hallazgo de una gigantesca nave, así como el análisis y regreso a la Tierra de uno de sus tripulantes? Desde el año 2007 se ha manejado un interesante material sobre la misión Apolo 20, aunque oficialmente cancelada salió a la luz una serie de elementos que confirmarían que no solo se llevó a cabo, sino que además sería una reveladora evidencia de eventos muy inusuales como la colaboración en plena Guerra Fría de las potencias enemigas, el hallazgo de una gigantesca nave espacial y para finalizar el posible encuentro de un cadáver alienígena. Todo esto en la misión Apolo 20. La historia de todo esto se respalda en una entrevista de un tal William Rutledge, supuesto piloto de pruebas SAF en algunas misiones secretas y que supuestamente realizó una entrevista con Luca Scatamburlo, en la que daba algunos detalles muy interesantes. En la entrevista, el supuesto testigo decía que no perteneció a la plantilla original de la NASA, que esta se cambió. La tripulación que estaba planificada originalmente para el Apolo 20 antes de su cancelación era la compuesta por Stuart Allen Rosa, Don Leslie Line y Jack Robert Luzma y que al final se compondría por el propio William, Leona Marietta, Sidney y Alex Leonov, dos compañeros soviéticos en una misión de cooperación internacional. William había sido seleccionado por su ateísmo que sería un valor importante para la misión del Apolo 20, investigar una posible nave alienígena abandonada en la cara oculta de la luna. El material en vídeo como quiera que sea es interesante y está muy chingón porque tiene aspectos y detalles muy convincentes, además de que para su realización ha sido usado material original de otras misiones. Toda conspiración que se respete debe tener un punto en el que apoyarse y en este caso el punto es una extraña formación que puede apreciarse en la cara oculta de la luna, cerca del cráter Fermi. En las fotografías tomadas por la NASA puede apreciarse algo que a primera vista parecen tener la forma de un puro y que fue captada por la misión Apolo 15. Desde luego que la conspiración debe estar respaldada por el ocultamiento oficial de todo esto. La combinación de este material tomado por la tripulación del Apolo 15 con algunas tomas evidentemente posproducidas causan un efecto de veracidad que sin duda para el creyente puede pasar como una evidencia definitiva. Y nadie hace nada. Los videos basados en este supuesto objeto ofrecen detalles más reveladores donde no podría quedar ninguna duda de que se trataba de una gigantesca nave de proporciones encabronadamente grandes. Pues así, incluso hay imágenes comparativas que demostrarían el tamañote de semejante ingenio. Por otro lado las tomas dentro de la misma nave desde luego están llenas de errores que solo son notorios ante los ojos de los expertos. Para el profano desde luego serían una evidencia contundente. Errores que se pueden subsanar con frases como ¿Tú no estuviste allí? Se hicieron cambios porque había una colaboración rusa. Estas imágenes son reales. Las de las misiones Apolo son montajes. El rollo es que siempre habrá creyentes que defiendan este tipo de evidencias. Pero continuemos con esta interesante historia de acción, aventura, sexo y romance. Ok, no, romance no. Pero sexo sí. Nada más miren cómo está la toma de la supuesta alienígena llamada posteriormente como la Monalisa del espacio. Lamentablemente el cromakey donde se vea el alienígena es de muy pobre calidad, evidenciando desde luego su falsedad. Además, se ha confirmado tanto el nombre del artista de esta obra como la de la modelo. El escultor es el artista francés Jerry y la modelo es Matilda May. Con estos datos, un caso que apuntaba para algo extraordinario se cae por una pobre producción. Visto el éxito obtenido por la primera entrega de la saga, se siguieron publicando más videos en los que aparece una ciudad y las últimas entregas la momia con todo detalle de la mujer alienígena encontrada dentro de la nave y que fue llevada supuestamente al módulo lunar para ser examinada. Vemos en el video que los astronautas no tienen ninguna precaución biológica y que manipulan con las manos desnudas al extraterrestre, cosa desde luego poco creíble. La textura del ser por otro lado tiene un aspecto arcilloso, especialmente en el pelo. Ello parece ser debido a que estaba recubierto por una sustancia protectora, pero no es creíble. En definitiva, estamos ante una falsificación bastante cuidada, eso sí, pero no es otra cosa que un intento por ganar la autoridad de los incautos que se dejan timar por él y que se apoya en los que lo difunden como algo cierto. Los enlaces en la descripción del video tienen referencias muy importantes e interesantes sobre detalles más puntuales. Las tomas que parecen ser tomadas desde el módulo lunar son en realidad hechas sobre una plataforma de arcilla y con una iluminación similar a la que debería tener la superficie lunar. Si te gustó el video pedazo de gasnapiro entonces compártelo porque esto cada vez se pone más interesante. Antes de pasar al asunto de los saludos quiero decirles que tenemos este kit para fin de año que consiste en una tasa de evidencia X, un libro de la Virgen de Guadalupe que está escrito por mí precisamente una credencial de evidencia X, una trapa sueños y una carta Zener, todo con valor de 300 pesos para conseguirlos en la descripción están mis formas de contactos. Ahora saludos a Gerardo Investigaciones, a Memo Dexter, a Erisandra y a Kitze Gómez.